hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo en la sección recordando a los iracundos muchas gracias por estar ahí como siempre acompañarnos en el canal victor uae siempre dándote las bendiciones las felicitaciones respectivas sobre todo no porque estamos bien y sobre todo gracias a la música que nos ayuda mucho como soporte emocional como soporte que nos ayuda sobre todo a pasarla bien con estado emocional estable y sobre todo las inolvidables canciones del recuerdo en que en este caso son de los iracundos vamos a continuar en esta sección recordándolos a través de los cassettes formatos de audio en las cuales los iracundos plasmaron muchas de sus canciones y que formaron parte de esta amplia discografía del grupo uruguayo más famoso de toda américa vamos a empezar con esta sección con los casos editados en uruguay algunos casos que tenemos en la colección y que vamos a compartir con ustedes vamos a empezar primer lugar con el cassette 20 grandes 20 en la cual como sabemos igual los que no nos están tan al tanto reúne 15 canciones clásicas de grupo consigo las últimas cinco canciones que grabarán para los estudios de la rc víctor argentina en buenos aires en el año 1985 y que nos llevaron a formar un álbum tenemos justamente el cassette lanzado en 1986 también salió en on play tenemos 20 grandes 20 en lado 2 y lado 1 y acá tenemos vamos a enseñarles la carátula cómo salió con la relación de canciones no la modelo la portada 20 grandes 20 algunos temas que están seleccionados y vamos a explicarles acá cada uno de los temas que formaron parte de esta colección tenemos por ejemplo la lluvia terminó va cayendo una lágrima no me desespero no quiero un beso y te has quedado sola puerto por tomó adiós borrón y cuenta nueva felicidad felicidad soy un mamarracho tú y yo de igual a igual y también colocan unas x unas para mejor dicho no quiero un beso y en tu y yo de igual a igual porque son temas que fueron grabados ya y también no quiero un beso menciona aquí 1986 luego venite volando está justamente en el lado b junto con chiquilina choca la misma pared también es un nuevo tema no sirve de nada tú me diste amor tú me diste fe tú por aquí marionetas de cartón también tú por aquí también es grabado recientemente para este álbum esta producción quien te da lo que te daba porque no vale la pena y quiero ser un triunfador que el triunfado está menciona todos los años de grabación bueno el 69 72 73 74 79 82 84 y 1986 bueno refiere acá que fue producimos en 86 todos los temas de eduardo franco excepto ya lo mencionado franco valdés también está momi y también están como compositor autores velázquez y leonardo franco bien parte de esta historia de 20 grandes 20 ahora vamos con eduardo franco y sus iracundos de siempre con el dime quién en este caso vemos el casete vemos el casete aquí los temas con 10 temas editados en el año 1987 es la última producción del grupo ya con la voz de recordado eduardo franco en el sello micrófono tenemos la portada del disco del casete mejor dicho justamente aquí vemos la portada están eduardo franco sus iracundos de siempre menciona dime quién dime quién te ha enseñado de la autoría de bodo franco y sergio franco que es el hijo lo que tenemos miró la puerta si no soy así porque me hiciste es trampa peligrosa mujer y en el otro lado está el traicionero corazón con ella todo lágrimas que no secan hoy me dicen ladrón y será sacrificio por los autores compositores arreglos y dirección de raúl parentella y me tienen editado de igual manera por el sello micrófono ya tenemos los temas fonograma escultura productor fonográfico ediza hecho en uruguay no fin más hay bueno las leyes respectivas su sello ahí un sello bonito un sello de que es original serie super dice bien ese es el casete eduardo franco sus iracundos de siempre ahora vamos con el caseta meditado en uruguay los iracundos 40 grados en este caso en el casé bueno el casé bueno me vendieron lo conseguí de esta manera dice ver títulos en carátula rca las canciones y el casé contiene las canciones que mencionan pero bueno se ahorraron lo que es la etiqueta del casé en el caso de la de la portada tenemos justamente a los iracundos están en la pila sunset y qué temas viene en este casé vamos a mencionar les 40 grados vivimos volando la vida la mujer y el hombre yo debo flotando no sé quién soy cosita linda tú me enloqueces no sirve de nada ser como nunca fui amor de rico y petróleo con los compositores también la relación de temas se encuentra en este lado bien parte de esta discografía del año 1900 justamente el álbum 40 grados salió en el año 1900 si no me equivoco claro el año 1982 muy bien vamos ahora con el último casete que vamos a enseñarles es los iracundos fue tormenta de verano editado también en uruguay como le explico esta es la producción del año 1981 vemos aquí justamente el casé la relación de temas que estaban haciendo en el año 81 imagínense mi caso estaba todavía estaban en jardín lo que es educación inicial que estarían haciendo en el año 81 tantas cosas vemos acá en la portada se encuentran en los estereos en buenos aires cerca a un canal de televisión argentino que si no me equivoco es a t a tc en los fue tormenta de verano en la relación de canciones se encuentra en este parte y los temas que vamos a mencionarles fue tormenta de verano locos en el espacio bar continental ven que hay amor dime la verdad aunque duela yo soy de américa y en el lado 2 está con los recuerdos al hombro esa fue la diferencia pelotita de papel en la última palabra hoy solito me di cuenta y es demasiado amor manufacturado menciona y distribuido por absa comisión del papel amparado artículo 79 ley 13 mil 349 haga bien así salió en este lado es un cartón pero así salió en a en uruguay en un casete de fue tormenta de verano como siempre en el eterno recuerdo eduardo franco tenemos ahí camisa azul junto a burgués a león y en otro lado está bosco juano y febro los iracundos de toda la vida muy bien amigos gracias por estar ahí ya terminamos la descripción de estos cuatro los primeros que hacer vamos a continuar en los demás vídeos acerca de la amplia producción del grupo y vamos a siempre recordándoles que bueno toda esta situación de la pandemia va a ir pasando hay que ser fuertes aquí seguir luchando la y donde estés hay la música te va a ayudar bastante no como un modo de relajación con un modo de poder escuchar buena música con letra común con música letra y música que nos relaja en este caso las canciones de los inolvidables iracundos nos estaremos viendo hasta el próximo vídeo muchas gracias si te gustó el vídeo como siempre dale like suscríbete también canal estás invitado a la página más recuerdos iracundos así también como a la página en youtube del canal recuerdos rsa víctor y este canal que es en el cual siempre estarás bienvenido víctor hugo hay me despido hasta la próxima quien te habla víctor hugo y muchas gracias por todo que tengas un bonito día chao